Hola a todos, estoy aquí en el corazón de Vancouver Science World, donde el BC Place se viste con los colores de Colombia, amarillo, azul y rojo. Súper contento por esta gran bienvenida que regaló toda la comunidad latina, los colombianos, toda la gente que asistió el evento y feliz porque estoy recién llegado, estoy muy contento. ¿Cómo viste el recibimiento de la gente? Muy chévere, con mucho amor. ¿Tú qué opinas de eventos como estos en nuestra ciudad? Me parece muy bueno porque apoyan a la cultura latina. Algo especial en este evento, la bandera colombiana se resaltó. Esto es Vancouver para el mundo entero.